Hoy estamos en el servidor de pruebas probando primero que nada el nuevo mapa que ya saben algunos que pues va a estar llegando a Arena of Valor en la próxima Granatol actualización que básicamente los de Arena of Valor nos tienen acostumbrados a prácticamente un nuevo mapa por año y bueno aparte de eso también estaremos probando a Stuart que viene siendo el rework del Joker, el Bromas y pues eso si ven que en esta partida directamente se escucha o se siente que es raro se siente raro la partida es porque directamente es el servidor de pruebas creo que solamente pues está la musiquita normalita no está la musiquita pues God que tenemos en Arena of Valor y aparte también los diálogos son los de el Joker los de Stuart como tal creo que todavía no los implementan mucho bueno tampoco implementaron el pues el Splash Art como tal de Stuart sigue siendo el Splash Art del Joker su retrato y pues nada también si puedo ahora que pues me acuerdo les estaré dejando o veré si es que les dejo veré si puedo dejarles la explicación de las habilidades del nuevo Joker más ahora conocido como Stuart ya que no sé si es que vaya a encontrarlas en inglés todavía no he checado eso pero nada si las encuentro en inglés veré si es que las puedo mostrar acá en pantalla ahora mismo o un poquito antes y pues eso estarán en inglés intentaré pues traducirlo un poquito intentaré explicarlo y es que aparte del rework visual como tal del Joker que ahora es Stuart también vienen algunos rewards algunos ajustes a las habilidades por ejemplo la pasiva ahora eliminaron eso de la barra del mana ahora no necesitas mana para pues spamear tus habilidades para lanzar habilidades y aparte también eliminaron el básico potenciado del Joker que básicamente recordemos que lo que hacía Joker era que cargaba bueno tenía tenía dos tipos de ataques básicos uno creo que lanzaba cuchillos dagas y el otro cargaba su revólver con balas y básicamente tenía ataques potenciados ahora ya no ahora aparte del cambio de la barra del mana por una barra de energía por una bueno de energía no sino que de stacks pues ese básico potenciado también lo eliminaron ahora simplemente es eso la barra de stacks lo que hace esta barra de stacks es que te reinicia la primera habilidad el cohete aparte de que creo que te da bueno no creo sino que ahora que lo veo si es muy evidente que te da te da una mejora en el tiempo de casteo o sea el cohete básicamente sale más rápido que si lo lanzaras simplemente pues por la habilidad sin ser mejorado por la pasiva y esto también ha traído obviamente pues un nerf a la primera habilidad en cuanto a su daño ahora pega menos daño porque pues básicamente lo vas a estar spameando con la primera habilidad con la pasiva disculpen ya que tampoco es tan complicado de cargar simplemente lo cargas con básicos o con la ultimate que creo que son las únicas y con la primera habilidad también mismamente con la primera y con la ultimate pues básicamente cargas esta barra de stacks al igual que con los básicos y eso es muy fácil cargar la barra esa para reiniciar la primera habilidad así que por eso le redujeron los daños aparte también ahora que me acuerdo le redujeron el escalado básicamente el daño de la primera la primera habilidad está nerfeado pero eso porque simplemente la vas a estar spameando prácticamente siempre y la segunda habilidad sigue prácticamente igual creo que como mucho le subieron un poquito el cooldown al menos eso esa impresión me da a mí y la ultimate ahora como podrán haber visto ahí creo ya no explota instantáneamente sino que ahora es como un periodo de tiempo de 3 segundos o 5 segundos por ahí en el cual en este periodo tienes o puedes estar pegando básicos que también lo que hacen es que mejoran el daño de la propia ultimate y ahora lo explico pues un poquito mejor básicamente la ultimate ahora pasó a ser una bomba que no explota al instante en el que joker vuelve a su posición inicial sino que tienes un periodo de tiempo para infligir más daño idealmente con básicos que lo que hace es que estos básicos potencian aún más el daño de la ultimate tiene un daño base un poquito inferior obviamente a la ultimate antigua pero esto es más que nada porque de nuevo le potencian básicamente el daño en otro aspecto en este caso cada vez que tú des un ataque básico a un enemigo con la ultimate el daño se potencia creo que en un 10% hasta un límite de 4 o 5 stacks así que básicamente haces demasiado daño con la ultimate y eso aparte de que también la ultimate te sigue dando el efecto de velocidad de ataque pero ojo porque este buffo en la velocidad de ataque también lo buffaron una barbaridad creo que el doble al máximo nivel con el máximo nivel de esta ultimate básicamente casi que te da el máximo de velocidad de ataque que puedes tener en el juego que es 200% así que pues eso cuidado la ultimate ahora básicamente la puedes utilizar para matar enemigos o directamente diría yo que para objetivos porque realmente la velocidad de ataque es un poquito raro porque ahora la velocidad de ataque como tal no te la puedes hacer en ítems creo yo porque con la ultimate fácilmente con simplemente la velocidad de ataque base de Stuart fácilmente llegas a los 200 y si te haces ítems de velocidad de ataque pues recordemos que no puedes pasar del 200% así que un poquito sería desperdiciar este atributo estos ítems que te dan atributos de velocidad de ataque así que pues eso Joker bueno Stuart creo que se seguirá se seguirá llevando como antes full letalidad en este caso ahí pueden ver la build y creo que también la mostré al inicio antes en el pues en la fase de piqueos es una build estándar para Joker sin tanta velocidad de ataque porque repito con la ultimate ya prácticamente tienes el máximo de velocidad de ataque que puedes tener en el juego y no puedes superar ese límite de 200% y eso aparte de esto también tenemos obviamente cambios en el mapa como ya dije en este caso este mapa para los más conocedores obviamente pues es el mapa de Hawk el mapa de Honor of Kings que lo trajeron a Arena of Valor y hubo un poquito de polémica un poquito de revuelo por esto ya que pues como dije también Arena of Valor nos tenía acostumbrados creo que a uno o dos mapas nuevos por año y ahora que ahora que este mapa nuevo sea simplemente pues un copia y pega básicamente de Honor of Kings obviamente les molestó a algunos pero por lo menos para mí simplemente dejémoslo en que por lo menos trajeron un mapa nuevo que básicamente podrían haber hecho en la situación que está Reno of Valor podrían haber hecho simplemente yo que sé un poquito de mejora gráfica y ya está hubieran tenido eso un update gráfico y hubieran mantenido el mismo mapa siendo como está la situación de Reno of Valor actual y las ganas que le mete la empresa al juego Tencent podrían haber simplemente dejado el mapa antiguo un poquito mejorándole la calidad gráfica disculpen y ya pero por lo menos aunque sea un copia y pega de Hawk por lo menos tenemos un mapa nuevo para este año y nada creo que ya expliqué todo lo que tenía que explicar de pues el Joker y el mapa si es un poquito interesante porque incluso también se ha estado hablando de que esto podría traer un cambio un gran cambio a la manera de jugar a Reno of Valor porque obviamente un nuevo mapa un nuevo una nueva unas nuevas rutas para rotar y todo eso hay cosas nuevas que aprender pero los que ya hayan jugado o estén jugando Hawk directamente no se les va a hacer nada novedoso solamente para los que jueguen exclusivamente a Reno of Valor esta novedad se va a notar y les va a costar un poquito entre comillas ya que recordemos que pues esto es algo obviamente natural traen algo nuevo algo novedoso y obviamente tú no lo vas a conocer al 100% el primer día y nada tenemos básicamente cambios en la posición del dragón y el masacrador como tal los objetivos cambian ahora creo que cada uno o sea el dragón está para el lado del equipo azul y el masacrador está de lado para el equipo rojo es un poquito extraño la verdad este mapa de Hawk al menos a mí se me hizo un poquito extraño la primera vez incluso ahora se me sigue se me sigue haciendo un poquito extraño no me acaba de convencer tanto en Hawk un poquito como que lo podía pasar porque pues era otro juego pero en Reno of Valor siento yo de que es un poquito es un poquito raro digámoslo así por no decir que es un sinsentido pero bueno eso al menos nuevo mapa nuevas nuevas rutas nuevas posiciones en el dragón y el masacrador esto también puede es que esto realmente siento yo de que va de que va a favorecer a un equipo o a otro porque básicamente tienes un muro que te cubre a ti en el caso del dragón que cubre al equipo azul para que pueda para que pueda estar desgastando un poquito de lejos y que el enemigo en caso de que sea a melee no se pueda prácticamente pues acercar a cosas de que en honor of kings por lo menos creo yo que en honor of kings hay más campeones que tienen movilidad saltos desplazamientos que pueden atravesar muros aunque sean a melee pero en arena of valor creo que gran parte de los héroes a melee no pueden atravesar tantos muros al menos eso pues siento yo y eso y nada aquí ya prácticamente estamos ganando la partida ya la vamos a ganar tenemos el masacrador invocado vamos a terminar de pasar la escoba sobre el equipo enemigo porque ya vamos fedeados recordemos que también pues estos estos tipos son bots y no hay mucho que les podamos pedir en cuanto a nivel y nada aquí acabamos ganando la partida y eso simplemente lo que bueno creo yo que en la próxima actualización se vendrá tanto bueno en la actualización grande grande no en un simplemente no en un simple cambio de balance en un simple parche sino que actualización como tal vendrá tanto el mapa nuevo como el rework al joker que ahora pasará a llamarse stuart pero bueno déjenme en los comentarios que piensan de este nuevo mapa que piensan del rework al joker y que piensan también de las habilidades el cambio de habilidades porque obviamente ahora el joker va a seguir siendo el mismo pero tampoco tanto el mismo por simplemente el cambio en la primera en la pasiva y en la ultimate eso déjenmelo en los comentarios les estaré dejando un corazón y nada nos vemos en el próximo vídeo no olviden también dejar su like y compartir chau